¡Hola gente! Aquí estamos, vamos a ver un nuevo vídeo y esto es un vídeo especial. Es bastante especial porque hace un año, esto es de hace justamente un año, así es como terminé el 2016. O sea, voy a vestir igual, mira hasta... ¿Veis la mano? Voy hasta con la misma pulsera. Aquí fue cuando mi canal explotó, cuando empecé a hacer los Sinatutune de Justin Bieber, de Ariana Grande... Aquí fue cuando hice el de Justin Bieber y Ariana Grande y aquí al de Justin Bieber. Le encantó a la gente, fijaros en mi cuarto. O sea, como estaba antes, como está ahora. He cambiado el cuarto... Bueno, yo sigo, vamos... Yo sigo igual. Yo, yo, yo... ¡Eh! Ahí no estaba tatuado, aquí sí. Me hace mucha ilusión traer este vídeo porque es como... Bueno, es como cerrar una etapa. No voy a dejar de subir Sinatutune, pero es como, bueno, como el año pasado fue tan bien y terminamos así el año... Pues este año también un Sinatutune de Justin Bieber para terminar el año. Tengo ganas de ver cómo ha evolucionado Justin Bieber, ¿no? Sin Sinatutune. ¿Sabías que los perros mini, a pesar de su boca más pequeña, tienen...? Sí, es que tengo hasta los mismos cascos. Vamos a escuchar a Justin Bieber Sinatutune, The Best Vocals. Al final del vídeo, pues, hablamos sobre la Navidad. Mira qué jovencico. Aquí es Justin Bieber del 2015, ¿no? O 2014, 2015. Aquí no voy a hablar sobre si Justin Bieber canta bien o no, porque creo que ya he demostrado que canta muy bien. Es una persona, tiene ideas mejores y ideas peores, pero vamos a solo a escucharlo y a reaccionar. Y ver la evolución de Justin Bieber. Madre mía, ¿a dónde llega, eh? Mucha... Voy a cortar esto un momento. Mucha gente dice que Justin Bieber, a lo mejor, ha llegado a puntos de que está muy flipado, de que ha llegado en plan, es que se le asuda todo, no sé qué. Yo creo que Justin Bieber ha salido muy bien, muy bien para toda la fama que ha estado desde chico. Es que desde los 12 años, 13 años, él ha tenido fama mundial y tiene ya 23. O sea, lleva 10 años o más con una fama... O sea, su vida en general es solo fama. O sea, él vaya donde vaya, la gente le conoce, lo idolatran. Y eso te tiene que llegar a un punto, te tiene que tocar la cabeza de una manera, así que creo que está bastante, bastante bien. Si veis a nuevos artistas en el ámbito del trap, que ya sabemos que, bueno, que el trap... Pero si lo veis, por ejemplo, como Lil Pam, como esta gente que con 17 años están hechos polvo, ¿vale? Que a mí su música, bueno, me gustan y tal, pero como persona dice, tú, es que están hechos polvo. Y luego veis a Justin Bieber, que sí, que habrá tenido, pues, su altibajo. Coño, está muy bien para lo que es el peso de la fama. Eres un buen cantante cuando puedes dar un concierto con una guitarra y tu voz. Incluso sin la guitarra. Y me diréis, si eso lo puedo hacer, claro, hombre, pues si eres cantante, podrías hacerlo. Hay cantantes a día de hoy que tú lo dejas solo con una guitarra y no lo hacen bien, ¿eh? Aquí tienes que ver que está un poco resfriado, ¿eh? Es que mira que jovencillo, ¿eh? Sin ningún tatuaje. Cuando se cortó ya el pelillo. Es que tú me fijas de que con 15 años, 16 años, llenar estadios de gente que se está viendo. Este lo he escuchado. Oh, llega, ¿eh? He escuchado alguna vez que canto esta canción. Y se la suele dejar al público porque no llega al... ¡Ole! Espérate, tío. Espérate, porque es que yo quiero grabar tranquilo. Pero es que cada vez que grabo, gata, que me rasca la puerta. Y tengo que abrir la puerta para que la gata entre. Y ya está. Que quiere estar conmigo en la gata y no puedo grabar sin estar ella. Es escucharme grabar y quiere entrar, y quiere entrar, y quiere entrar. Joder, perdona que lo corte, pero es que esto se ha vuelto loco. Empeza aquí a... Siempre es el mismo guitarrista y siempre se lo ha llevado a todas las giras, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo, tío! Es que... Esta canción, tío... ¡Vámonos! Mira como mira la cámara en plan... Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Vámonos! Es que Justin Bieber tiene tanto poder... Tan influencer es... Es tan influencer, Justin Bieber, que es que él se pone una ropa. Yo me acuerdo cuando salió ese directo, cuando salió su disco y se ponía esa ropa en plan, esas camisas tirantas con... Así... Y es que todo el mundo iba así... Todo... O sea... Es que tú me quedas del poder de decir... Me pongo un vídeo, una gorra y mañana sé que 50.000 personas van a tener esa gorra puesta. Es... Es que es mucho poder, es... Mucho poder y mucha responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé siquiera... ¡Oye! Oye! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A mí la verdad que la voz de Jasmine Bieber me encanta O sea, me relaja muchísimo, tío Es de verdad Es una voz que me llega ¡Ey! Me encanta, tío, me encanta Vamos a dejar aquí el vídeo, la vídeo reacción de Jasmine Bieber ¡Anielo! ¿Lo has dejado la mejor parte? Lo sé, lo sé Pero habrá más, si os gusta mucho este vídeo Habrá otra reacción de 2017 De las mejores vocales De los mejores espectáculos de Jasmine Bieber del 2017 o 2016 Porque si no he hecho mucho en 2017 Habrá que sacar del 2016 Y bueno, me voy a quitar el pelo Para ya ser yo de 2016 ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Seguramente sea el último vídeo del año Porque pues mañana Es noche vieja Y estaré con la familia casi todo el día Y el día 1, si puedo, subo un vídeo Como el que subí ayer Como el de musical Y de tipos de music Así en plan blog Que me gusta bastante Voy a hacer uno de la transición al revés De cómo hacer la transición al revés Vamos a empezar el año con ganas Con fuerza Y dándolo todo Dándolo todo A ver si, pues Este 2018 Llegamos entre todos La familia a un millón De suscriptores Que yo creo que el día que llegue Si es que llego El día que llegue Yo creo que me hago No sé O sea Es como Tu sueño Ve que se está haciendo realidad Eso Es como No sé Eso Uf Y esto es gracias a vosotros Ya sé que es muy típico Pero es así Y No sé No sé cómo Cómo tomar esto O cómo No lo sé Es que ha cambiado tanto en un año O sea Estoy viendo A la nieve lo de hace un año Y es que en este año En el 2017 El canal Ha sido Muchos cambios Y el 2018 Tengo ganas Y tengo miedo A la misma vez De qué va a pasar ¡Ay! Bueno Gente Hasta el año que viene ¿Eh? Porque es que ya El próximo video Será el año que viene Si os ha gustado Gente Hacedlo conmigo Que sea el último El último año Y está ahí la vela De los suscriptores ¿Vale? Para que le deje su pedazo de like Y hacelo conmigo Un beso Un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Hasta el año que viene Chicos Con fuerza Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete